¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vienes un nuevo vídeo Episodio, serie de Roblox Estilo Sims, pero en Roblox No sé cuántos Estoy contenta por estar aquí Esquip, no Ahora, después de hablar conmigo Y te vas Pues eso es lo que deberías de hacer tú también, ¿vale? Irte de aquí ¡Fuch! ¡Qué quita, increíble! ¡Oh, espectacular! ¡No! ¡Que estamos de movanza! ¡Esperate! ¡Ah, que lo lleve dentro! ¿Aquí? ¿No ves que me cuesta leer? No me ha dado tiempo censurar esto ¡Censuremos! ¿Ahora qué? Tengo que hacer Perfecto, pues me salto el tutorial ¡Atención! ¿Y si no quiero poner la cama y quiero dormir en el sofá? ¿Me vas a obligar? ¿Vamos los ojetos? ¡Ya, Mimi! ¡Hola, Nip! ¿Por qué no paras de aparecer? ¡Pregunta! ¡Sala de estar! ¡Ya estoy en la sala de estar! ¿Vas a decir cómo voy a comer? ¿Si no hay nevera? Eh... ¿Me has cedido a qué? ¿A qué he ascendido? ¡Me han secuestrado! ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo que mi misión en este juego es pescar? ¿Esa es la misión de este juego? No nos da la opción de hacer nada Mira, mira Otra vez Espera, tú ahora me pondrás ¡Pon la nevera! ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas que me dices que me ponga la nevera? ¡No gira! ¡Me timaron! ¡Pon la nevera! ¡Pon la nevera! ¡Menos mal que está bien puesta! ¡Me quedé sin presupuesto! ¡Ah, no! ¡Esto es el dinero! ¡Menos mal! ¡Ah! ¡Te ha costado, eh! ¡Te ha costado hacer entender que el muñeco tiene hambre! ¡Mandeja de desayuno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Aquí está su comida ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Partidor ahora de Amazon o qué? ¿Le doy comida? ¿Tú quieres comida? Mira, el muñeco tiene aquí comida Yo te doy comida Tomar ¿Cómo que tomar? ¿Te vas a comer un libro? Perfecto ¿Se acabó el tutorial? Perfecto La pregunta es ¿Me puedes explicar para qué quiero yo un libro en la mano? ¿Cómo dejo el libro aquí? ¿Cómo dejo el libro? Necesito un tutorial para dejar esto Te regalo el libro ¿Vale? ¿Quieres el libro? Yo te lo regalo Se llama Se llama el libro de Sophie No puedo entrar Tengo miedo ¿Alguien me puede explicar por qué no puedo entrar en mi propia casa? Ir a casa Eso es lo que yo quiero hacer Ir a casa Pero como no me deja El muñeco este ¿Verdad que se me ha guardado el tutorial? Walls Vale Vale ¿Y la puerta? ¿Me podrías explicar la puerta? ¿Dónde está? Eso es lo que he hecho Ya está Perfecto Una puerta Porque una puerta nos vendría bien Aunque bueno esto Si se le puede llamar puerta Tiene que hacer obras Por culpa del tutorial Comiendo Muy bien Pero antes de nada Déjame que sigas comiendo ¿Vale? Pero es que vas a llegar tarde Voy a llegar tarde Pero voy a llegar con energía Perfecto Perfecto Que es como la radio ¿No? No me sirve Hashtag no me sirve Hashtag me timaron No se puede apagar Se quedó bugueada Vamos a apagar la tele Porque lógicamente esto consume Ok Vamos Carga, carga Bueno es igual A ver Vamos a A trabajar No sé por qué te has metido dentro del agua Te lo podría preguntar Pero Como no me interesa Pasa de juego requerido No Ángel calvo Calvo ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Esto, mira Desapareció Se le fue al wifi Podría irme ya Hombre yo creo que Voy a reclamar Dará dinero de modificación Para todos los trabajos Pero claro que lo quiero No, no Si te parece No lo quiero Ah, pues no No lo quiero ¿Qué puedo hacer aquí? Exacto Higiene Un poco justo ¿A qué? ¿Esto te sirve? ¿A qué te sirve o no te sirve? Una simple Tampoco no vamos a complicar la vida Pues eh Continuar Hornear Vamos a cerrar esto Hasta luego, Tomo Hasta luego, Luca Lavar platos Yo creo que ya está ¿Eh? Ya los has lavado Su siguiente ¿Dónde está esto? ¿Me quedo sin comida o qué? Bueno, pues Nos duchamos Mientras tanto ¿Vale? Ay no Que aquí no es Ahora nos duchamos No hace falta que me lo digas Ay Dios mío Bueno Nivel 2 Apaga la tele Apaga la tele Apaga la tele Que es demasiado ya ¿Eh? El muñeco Yo creo que podríamos acabar El episodio De hoy Usar Vale Limpiar No se ve nada Ya lo sé Uy no Se me ha olvidado Ve a ti Ahí, ahí, ahí Tampoco hace falta que te eches Tanta pasta dental Pero bueno Usamos Porque hay gente que observa Pues Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Si es así Le das un like No olvides de para más contenido como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Número 1 De Vlogspurk Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Wuhuu